Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. Representantes del gobierno de Ecuador justificaron el miércoles ante la Corte Internacional de Justicia el asalto a la Embajada de México en Quito, un acto que calificaron decepción y aislado. La audiencia del miércoles forma parte de la demanda presentada contra el país sudamericano por las autoridades mexicanas y en ellas el embajador ecuatoriano ante Países Bajos, André Terán, sostuvo que no existe ningún riesgo de futuras intromisiones en sedes diplomáticas. Según explicó, Ecuador actuó de esa forma en la noche del 5 de abril para detener a un delincuente común, en referencia al expresidente Jorge Glass, quien estaba refugiado en la alegación mexicana y había recibido una respuesta positiva a su solicitud de asilo político. Terán, por su parte, aseguró que no existe amenazas en estos momentos sobre las propiedades de México en Ecuador y dijo respetar la inviolabilidad de inmuebles y archivos. Por otro lado, el ex canciller de Ecuador se mostró muy molesto sobre los hechos de Ecuador. La posición del Ecuador es indefendible y por eso ha merecido una condena en México del mundo entero. Decir que ese asalto es una excepcionalidad, una cosa única, es una barbaridad, es un disparate, sin nombre. El derecho internacional, la Convención de Viena, la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, no admite excepción alguna. Este es un principio clarísimo de derecho. ¿Quién determinaría si es excepcional o no? ¿Cumpliría o no cumpliría la norma? La norma es obligatoria para todos en todas las circunstancias. Es una norma imperativa de derecho internacional con carácter de yus cogens, de cumplimiento obligatorio. Si estuviera contemplada una excepción, esta estaría determinada en el texto de la Convención, pero evidentemente no tiene tan excepción. Y el texto claro en derecho no requiere interpretación en ninguna. Es un disparate lo que ha dicho el Ecuador ayer sobre la excepcionalidad. Un verdadero disparate. Además, siguen sosteniendo que en la Embajada de México estaba un delincuente, un criminal y también por ahí creo que le van diciendo un narcotraficante. Que yo sepa, Jorge Glass no ha sido acusado de criminal y de narcotraficante. Y también lo ha dicho el presidente de la República. Todo eso es realmente fuera de lugar. Deliberadamente se intentan mezclar las convenciones, la de asilo, la de Viena. Y realmente el tema es muy claro. México concedió soberanamente el asilo a Jorge Glass. Y lo concedió en estricta aplicación de los artículos 4, 9 y 12 de la Convención de Caracas de 1954. Y era obligación del Ecuador, de acuerdo con esa convención, otorgar el saldo público. En lugar de ello, lo que ha habido es un asalto a la Embajada y un secuestro a una persona que goza de asilo político. Algo sin nombre. Algo que ha sido pues por las propias. Tras el allanamiento a la misión, a raíz del cual la nación norteamericana rompió relaciones con Ecuador, países y organizaciones de todo el mundo expresaron su rechazo al hecho. Por las propias cortes ecuatorianas, reconocida como una detención ilegal y arbitraria. Es decir, aquí realmente se manipulan los conceptos con este encuadre mediático tan perverso de los siete años que elude la verdad para posicionar como verdades absolutas, falsedades, mentiras y engañar a la sociedad, mantener desinformada a la sociedad. Fuera del Ecuador, la situación es clarísima. No hay pues duda alguna de que el Ecuador ha violado el derecho internacional. ¿Por qué contrademanda a Ecuador? ¿En qué le beneficia esa contrademanda? ¿Le beneficiará en el ámbito interno? Aquí hay una orquesta de pseudo periodistas, de analistas que dicen que estamos defendiendo la dignidad. Pero el hecho es cierto, es que la contrademanda del Ecuador es un despropósito absoluto. Hoy mismo, en Europa, que destruyen totalmente los argumentos que presenta el Ecuador en esa contrademanda. Es una verdadera, pues, califican como una lectura equivocada de las convenciones y pues una suerte de burla del derecho, de burla en la comunidad internacional. La Corte Internacional de Justicia es un organismo serio. No es pues a lo que están acostumbrados aquí, a acusar y decir que es suficiente, a que repitan en las redes sociales cualquier cosa y será por verdad absoluta como sentencia inapelable. Acá es totalmente diferente. Es un verdadero despropósito la contrademanda del Ecuador. Y lo que estamos viviendo es un papelón tras otro papelón. No nos olvidemos lo que decían aquí los analistas, luego los analistas periodistas, quiero decir, ¿no? Periodistas, ambos, ambos, entre comillas, sobre el resultado de la reunión en la OEA, que fue un empate, que salimos muy bien, cuando nos condenaron enérgicamente los 29 países asistentes. Creen que la resolución, porque cita, cita las normas del derecho obligatorias para todos, está recogiendo la posición del Ecuador. Es decir, hay una falta de seriedad en el análisis. Una falta de coherencia, de conciencia en lo que significa el manejo de las relaciones internacionales. Y falta de conciencia de la barbarie que ha cometido el Ecuador. Doctor, ¿qué debería hacer Ecuador en este momento para tratar de resarcir todo lo que ha ocurrido? Bueno, es difícil, el tema ya está en la Corte Internacional de Justicia. Lo más conveniente sería un acercamiento con México, reconocer la barbaridad que se ha cometido, esta violación tan terrible de las normas del derecho y las normas de la convivencia civilizada entre naciones, y evidentemente que la situación regrese al estado anterior al asalto a la embajada. Y eso implica el reconocimiento de la condición de asilo de Jorge Glass y la concesión del salvoconducto. Sabemos que aquí no hay voluntad para ello. Se miente, se maquillan las cosas, y pues no hay ninguna disposición de tener un diálogo serio. No nos olvidemos que el presidente Novoa, pues, en un acto que fue calificado como frívoro, el presidente López Obrador, dijo que esto se puede arreglar con un ceviche o unos tacos. Es decir, pues, no en la más mínima conciencia, sentido de lo que ha ocurrido. Y con ese tipo de aproximaciones, pues, será muy difícil superar el asunto. Bueno, el gobierno ecuatoriano dice que los policías actuaron de esa manera cuando golpearon, empujaron al jefe de la embajada de México en Quito. Porque los recibieron también de una mala manera. O sea, vas, entras, asaltas una casa o una vivienda o un país y todavía quiere que te reciban tipos con champán. Todo esto es parte del cuadro mediático, de la mentira que se forja alrededor de estas acciones, ¿no? No nos olvidemos que dos abogados llegaron a presentar en la fiscalía una denuncia contra el encargado de negocios de México, quien fue agredido, pues, como resultado del asunto de la embajada y de la violación de la normativa internacional. Es decir, aquí no hay sentido de las proporciones, no hay conciencia de lo que ha ocurrido, y menos aún, hay seriedad para enfrentar en la política internacional del Ecuador y superar algo tan grave como lo que estamos viviendo. El tema de las Naciones Unidas no es la falta de pago, como alguien precisó ayer. El Ecuador está suspendido de la votación en Naciones Unidas por falta de pago. Pero es la suspensión del derecho a voto. La suspensión de Naciones Unidas tiene un alcance muy diferente. Y en este caso sería una sanción por el incumplimiento del derecho. El alcance de la suspensión implica que dar al margen de todos los programas de las Naciones Unidas, que dar al margen de tener voz en las Naciones Unidas, que dar al margen de participar en la vida de la comunidad internacional organizada. Es decir, es un castigo muy severo que convierte al Ecuador en un pari en el mundo. Esto es muy grave lo que estamos haciendo. Aquí, sentido de las proporciones, ni el más mínimo espíritu crítico de reflexionar. En redes sociales, existen críticas al gobierno del presidente Daniel Novoa, por contratar a un equipo de abogados que cobrará millones por los honorarios del caso, mientras que México es representado por sus diplomáticos. Mientras tanto, el expresidente Glass, a quien México considera un perseguido político, se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, a pesar de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia decretó que su detención fue ilegal y arbitraria. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentar y muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima.